Segundo episodio de Chucky, segunda cagada. Ya hemos podido ver juntos en la plataforma morada el episodio número 2 de la temporada 3 de Chucky. Un episodio que cuando vimos juntos también la semana pasada la promo parecía que iba a estar mejor que el primer episodio, pero nada más lejos de la realidad. Cuatro guionistas se han necesitado para hacer la cagada que se ha hecho en este segundo episodio que de verdad espero que mejore en el 3, que solo nos quedan dos para esta mitad de temporada y de momento la cosa va muy mal al nivel o peor que la segunda temporada. Pero quiero decir los motivos, obviamente, porque mis críticas siempre intento que sean constructivas y que podáis entender el por qué opino, bien o mal, de las cosas. Para empezar, este segundo episodio, si el primero dije que era un episodio de presentación sin más y que era lógico que fuera así, porque era presentación de nuevos personajes y ver cómo están los personajes de las temporadas anteriores, este que ya podría haber metido un desarrollo importante en la trama del personaje principal que es Chucky prefiere irse por otros sitios totalmente diferentes y darnos tramas que no van a tener seguramente nada de importancia para la trama principal que sería la de Chucky y Tiffany en este caso. Y me parece, la verdad, un error. El episodio vuelve a ser un episodio lento, con mucho bla bla bla. Sobre todo, empiezan a meter cosas políticas de que la prensa no se entere de los asesinatos que están habiendo en la Casa Blanca, porque esta familia es una familia en la que mucha gente de Estados Unidos se fija, es un referente. Entonces, pues todo lo que está pasando allí, se tiene que quedar allí. Y bueno, de repente vemos cómo la mujer del presidente junto a otro chico están ocultando los cadáveres que Chucky va dejando, lo cual es como WTF. Se puede entender, porque estamos hablando de la presidencia y que no se filtra la prensa para no crear un estado de alarma, pero no deja de ser un poco WTF. Pero no solo eso, sino que además, de repente, hasta el final del capítulo nos meten una trama de que el presidente le está poniendo los cuernos a su mujer, algo que realmente no nos va a servir de absolutamente nada para lo que es la trama principal del muñeco. Muñeco, que en este capítulo aparece todavía menos que en el primero. Aparece, creo que en tres ocasiones contadas, una sin vida, como ya viene siendo habitual, solo moviendo los ojitos, como si no supiéramos que él fuera Chucky, y otra para matar a la secretaria, que tengo que pararme aquí y decir algo bueno, y es que esta muerte, la verdad, es que está bastante bien, está bastante gore, hasta el momento en el que se le despega el cuerpo, o sea, la cabeza del cuerpo, ya se ve el muñeco bastante, pero es verdad que es una muerte bastante gore, yo no esperaba que fuera tangore, pero aprovechan ahí para lanzar toda la sangre que pueden y se han gastado el presupuesto en sangre, básicamente, porque a pesar de que Chucky tiene un diseño en la cara muy bueno, y se puede ver en esta muerte, se puede ver cuando habla con los chicos al final, y también en la muerte de otro personaje que ahora comentaré, los movimientos de Chucky son horribles, o sea, cuando él cae al suelo después de cortarle el cuello, y cómo se levanta ese Chucky, es horrible, claramente sabemos que son tíos vestidos de verde que con palos mueven al muñeco, pero queda muy muy mal el efecto de cómo se levanta Chucky del suelo, eso sería lo más destacable de este episodio, la muerte de la secretaria, y poco más, poco más, porque después tenemos la muerte de la profesora Firechill, que mucha gente decía que tenía algo que ver con Chucky, porque en la primera temporada dicen que tiene un pasado delictivo, etc., yo desde el minuto uno, y lo dije en directos y en otros vídeos, dije que no era nada de eso, y que ella conocía a Chucky, por lo que había pasado en la primera temporada con los chavales, no por nada más, ni tenía vinculación con él, ni tenía vinculación con Tiffany, ni nada, y así lo ha demostrado este capítulo, otra teoría acertada, y es que de repente Don Mancini recupera un personaje que no vimos en la segunda, para matarlo en el segundo capítulo, otra vez desaprovechando personajes que a lo mejor podrían haber dado bastante juego, sobre todo en la Casa Blanca, y uniéndose al trío protagonista, está teniendo una adulta por fin con ellos, y no Andy, Kyle, que ya es bastante típico. Pues no, decide matarla en el segundo episodio, con una asfixia, con la bandera de Estados Unidos, aquí sí que tengo que decir que la cara que tiene Chucky es muy molona, esa cara de cabrón que tiene en esta muerte es muy guapa, pero me parece otra vez tirar personajes a la basura, porque ¿para qué coño traes un personaje que estaba desaparecido en la temporada 2 para matarlo en el segundo capítulo? Dale desarrollo en esta temporada y ya lo matas hacia el final, que seguramente nos habremos encariñado más de este personaje, y nos joderá mucho más su muerte. Me lo matas en un segundo capítulo donde ella apenas aparece, tanto en el segundo como en el primero, pues como que te la suda absolutamente. En la primera temporada también desaparece, porque la meten en la cárcel, pues si muera muerto, punto, no nos importa. Muy mal. En ese aspecto me parece muy mal. Luego otra cosa, la investigación de la Casa Blanca. Y esto es por culpa de Bride of Chucky y desde Bride of Chucky, esto sí que lo tengo que decir. Vosotros os acordaréis de que detectaron las huellas de Charles y Ryan, el mechero que Chucky perdió al matar al policía Nanizotas. Chucky jamás se ha preocupado en limpiar huellas ni nada, él ha matado y punto. Lo más lógico es que si creen que Teddy fue asesinado y no un suicidio, lo más lógico es que intenten sacar huellas de la pistola por si alguien la ha disparado y encuentren las huellas de Charles y Ryan. Pero desde Bride of Chucky, eso jamás se tiene en cuenta. Todas las armas que ha utilizado Chucky en la saga en general deben tener las huellas de Charles y Ryan. Y aquí se está pasando totalmente por alto para que la Casa Blanca no descubra que Chucky está vivo. Otra cosa que me parece una gilipollez. ¿Qué más nos da? Que los de la Casa Blanca no sepan que Chucky está vivo. Esto funcionaría si el espectador tampoco supiera que Chucky está vivo y estuviésemos buscando quién es el asesino para luego en un plot twist flipante descubrir que es un muñeco. Pero no, llevamos treinta y pico años sabiendo que Chucky es el asesino. Entonces esta trama de a ver quién es el asesino es una puta mierda porque nosotros ya lo sabemos, que no lo sepan los personajes da realmente igual. Entonces, no sé, cuatro personas se han necesitado para hacer este capítulo, un capítulo también aburrido, con mucho politiqueo, con tramas secundarias que no sirven para nada. El momento intento de penetrarse es horrible, da mucho crinks y luego ya la clase sexual que da Firechill, que creo que es para lo único para la que Don quería a este personaje para hacer esa escena, me parece también ridícula y que sobra absolutamente. Se pueden tratar las cosas de diferente forma y no como se trata aquí. Y esto simplemente demuestra que estamos de nuevo, al igual que en la segunda temporada, ante otra Seed of Chucky. Llevamos Seed of Chucky 3. Y esto es lo que hay. El avance del capítulo siguiente parece ser mejor, pero ya dijimos eso con el avance del segundo capítulo, así que ya no espero nada. Este capítulo para mí ha sido inferior. Le voy a dar un 5, vamos para abajo, en vez de ir subiendo. Y ya digo, es lento, es aburrido, mete tramas que no aportan nada. Lo de Lexi y Grant, que ya esté casi en la Casa Blanca, me parece súper rápido y súper forzado. Y Chucky sale muy poco. Y la serie es de Chucky, y a mí no me interesa el politiqueo, ni me interesa si el presidente le pone los cuernos a su mujer, no me interesa nada de eso. A mí me interesa la historia de Chucky, y según los críticos, la historia que tenía ahora con el Dambalá, su nuevo plan y tal. Llevamos dos capítulos y aún no sabemos absolutamente nada. El tercero va a ser un flashback de lo que pasó al final de la segunda temporada, por lo que a Chucky supongo que lo veremos también bastante poco, pero por lo menos dará explicaciones de cómo llegó allí, dónde está Tiffany y todo el rollo. Por lo menos algo de trama ya habrá, pero es que en estos dos episodios no hay nada. Es un muñeco que está en la Casa Blanca matando y luego están el trío de personajes, en el cual dos intentan follarse mutuamente y no pueden. Ya está, esto es la temporada 3 de momento. En fin, no esperaba nada, Don, y aún así sigues decepcionando. Nada, muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo, da like, comparte, suscríbete y da a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo, ¡adiós!